Presentaciones artísticas, talleres, exposiciones y estando informativo fueron parte de las actividades que se desarrollaron en el marco del Día del Medio Ambiente en San Antonio. En la actividad se hizo entrega de reconocimientos a representantes del Instituto del Puerto Parvulario Peter Pan y Colegio Nueva Providencia, por haber sido los ganadores de la campaña de reciclaje escolar 2018. La ceremonia contó de más con la presentación artística del grupo instrumental del Instituto Bicentenario Javiera Carrera Verdugo, un baile ofrecido por el grupo folclórico del Colegio Nueva Providencia y la interpretación de la canción Recuérdame de la película Coco, interpretada por el alumno Manuel Jesús Oñate del Instituto Psicopedagógico. En tanto, la compañía de teatro Mala Junta estuvo presente entregando un mensaje sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, recibiendo un reconocimiento por su trabajo. Fue el alcalde de San Antonio, Marbera Castro, quien habló de las acciones que se están realizando en este aspecto en la comuna. Celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente aquí en la Plaza de Yoyeo, junto a la comunidad educativa, junto a los vecinos, junto a los profesores, junto a todos, para transmitirle a usted ese mensaje de cuidar nuestro medio ambiente, de no contaminarlo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos también necesitan disfrutar mañana de esta tierra nuestra. Finalizada la ceremonia, se invitó al público a recorrer una exposición con artesanías y trabajos hechos con materiales reciclados y stand informativos.